Canta un lindo al Salvador, ven adoremos a Dios, puedes confiar en tu mandat, ven adoremos a nuestro Dios, sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios, pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios, a una voz al trino Dios, y nos cantemos de corazón, hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios, por siempre, honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios, él es el Rey, canta o cree, ven adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios, honra a Jesús, él es la luz, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios, a una voz al trino Dios, y nos cantemos de corazón, hijo del hombre también de Dios, es vencedor el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios, por siempre, honra, gloria, ven adoremos a Dios, ven adorar, ven adorar, ven adoremos a Dios, ven adoremos a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!